todo esto en un juego que ya de por sí es absolutamente riquísimo con lo cual aquellos que no habéis probado el The Witcher no puedo más que urgiros a que os lancéis de cabeza a jugar este juego ya sea en su versión de consolas o de ordenadores y os tengo que recomendar lógicamente la de ordenadores por el nivel gráfico simplemente y por la cantidad de imágenes por segundo. ¿Por qué digo que este juego ahora acabando el vídeo es... qué calidad? Los gráficos son brutales. La narrativa es apasionante. Hay muchos personajes femeninos. Luego se quejan. ¿Quiénes? Las chicas. ¿Quiénes van a ser? No sé, las feministas radicales. Hembristas, eso existe. Peores que los machistas. El hembrismo quiere acabar con el género masculino. ¿Con el género o con el machismo? No me líes, que estoy en combate. Ya me entiendes. Las bostros devoradoras de hombres. Al menos este juego permite comprenderlas. Son mujeres heridas por el patriarcado. No me hagas llorar. El mito de la mujer siniestra, las brujas. Parece que el único hechicero benévolo es un brujo como Merlín. Estamos confundiendo los mitos con la realidad. ¿Quién lo dice? Creo que la realidad está mitificada. Lo digo yo. ¿Cómo? Me paro a pensar. Me doy cuenta de que... Equipo, chaval. Colabora o nos comen vivos. Eso, eso. Menos pensar y más crunch. Ajústate al guión. ¿Has visto la serie en el Feadas? ¡Y otra vez! Me han machacado. No dejáis entrar a las mujeres. La clave está en quiénes controlan la producción de los videojuegos. Ah, ¿tú también? Sí, bruto. También César. La producción, la programación... El control. Hablando así es como las asustáis. El control. ¿Nos escapamos de la fantasía machista? Una mujer y dos hombres. Por algo se empieza. Aunque aspiramos a la paridad. Durante los últimos años, como respuesta a la demanda del público y la crítica feminista, no es tan infrecuente que las mujeres sean protagonistas de videojuegos, series y transmedia. No cabe duda que hemos dado un paso adelante. Pero ¿es suficiente para que aprendamos y vivamos en igualdad? ¿No había también bastantes mujeres en el Quijote cuando ellas no eran reconocidas ni leídas como autoras en proporción a sus méritos? Mucho de boquilla, pero luego... Escapemos de la fantasía machista. Juguemos a mis juegos. Ni tuyos ni míos. Los que más me gustan. Simulación, lógica, drama interactivo. Exploración, walking simulator, sandbox. Combate. Y sin bate. Cooperativos. Os han lavado la cabeza. ¿Escapamos de la fantasía machista? Probemos. Se divide en dos partes. La primera se titula así, la rebelión de las secundarias. Me recuerda al personaje de Reyes en el despertar de la fuerza, una chatarrera que nace en un planeta perispérico. La segunda parte se llama desmontamos el quirófano machista. A ver, que la anorexia y las tetas rellenas no son un efecto de los videojuegos. Cierto, pero tampoco los videojuegos han inventado la guerra ni las adicciones. Y sin embargo, usan la violencia como gafio para enganchar al público. ¿No os parece? Mucha información. No, que es el fin ya. No, que es el fin ya. No, que es el fin ya.